de esta orden, por qué no hablar con todos los concejales que por unanimidad dijeron sí, vamos a darle la orden María Rivas a nuestra beba. Así que para ti, te queremos mucho. Sí, buenas tardes. Saludos a los artistas primero. Gracias, gracias por su entrega, por su trabajo, por su mística. Gilberto, gracias por todo lo que haces. Bueno, a la beba, primero, es un honor estar hoy acá. De verdad que es increíble siempre que uno se acerca a tu oficina y sentir toda esa alegría con la que tú recibes a uno. Ese cariño que hace que uno cada día quiera más a San Antonio, porque es que tú eres una San Antonio ejemplar. Esto es poco para todo lo que merece. Así que muchas gracias. Acuérdate de tu pueblo, acuérdate de tu cultura, acuérdate de tu gente que te quiere, siempre. Un aplauso para la beba. Gracias. Merecido premio y una buena y bonita sorpresa.